Nos ocupamos ahora de la protesta que están organizando los estudiantes del Colegio Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires. Son los alumnos agrupados en la Federación de Estudiantes Secundarios que encabezarán una protesta contra los recortes que lleva adelante el gobierno porteño en el presupuesto destinado a los cursos gratuitos de especialización para la educación media. Según se informó desde los centros de estudiantes, la protesta tendrá lugar al mediodía y consistirá fundamentalmente en un abrazo simbólico al Mariano Acosta y a otros 20 colegios que también se ven afectados por este ajuste dispuesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Abrazo simbólico a 20 colegios porteños. Tema también para esta mañana en Visión 7.